...que Ludoviquito al fin encontró su media naranja. Ay, esta niña está encantada con Ludoviquito, mírenla, ya se puso toda roja. Sí, y morada con manchitas verdes. Papá, esta niña es alérgica a las flores. El amor, el amor... ¡Se puede callar! ¡Ay, rápido! ¡Se puede morir! ¿Se puede morir? ¡Andrea! ¡Andrea, sí! ¡Ya lo pensé mejor! ¡María Belén! ¡Espérame! ¡María Belén!